¡Vamos a bailar el tema que nos dice Palpelón y los sureños 13! ¡Cumbia! ¡Republica Soledad y Berri! ¡Vámonos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente! Toda la banda de la Romero Vargas para saludar a Chamaco Fandama, El Piojo, Gaby, Pachi, Miriam, Fandama Ulises, El Pepe César, Aluche, Chamacos, presentes! Esta noche la banda de Barranca Onda presenta el famoso Flipis ¡Vámonos a bailar! ¡Colombianes! ¡Sonideros latinos! ¡Airelo! ¡Efraín! ¡Saúl! ¡Saniros! ¡Necolonango! Palomita consentida ¡Mamoso chino! ¡Venidame tu cariño! ¡Garpinería del sabor! ¡Consentida! ¡Venidame tu cariño! ¡Berruganita! ¡Guanagualas! ¡Toma tormenta es mi vida! ¡La banda hostigosa! ¡Como un niño! ¡Chicos fantásticos! ¡Mi vida no amó! ¡Charmes! ¡Porque sufro como un niño! ¡Todo la banda San Francisco! ¡Dime mi herida! ¡San Francisco! ¡Dime mi herida! ¡De San Francisco! ¡Venido a la banda San Francisco! ¡Dime mi herida! ¡Fan, pan, pan! ¡Venido a la banda San Francisco! ¡República Sonidera! ¡Dime mi herida! ¡Porque tú desatino! ¡Charmes! ¡Es mejor que eres! ¡Guyo Jujabiz! ¡Siete en mi herida! ¡Siete en mi herida! ¡Malditos Vázquez! ¡El Cholito! ¡Yuevo! ¡El Necer! ¡Luevo! ¡Ay en Cali! ¡Airelo! ¡La banda de Momosa! ¡Airelo! ¡Airelo! Pa' que lo goce mi Colombia Siempre Baby Minibabies Puyo Vito Pimbón Charlie Hermanos Díaz Isabel Chanel Eric Lequeña Joy Siempre me mandame el corazón Chivitas, chicas, velas Llegaron tus señales Crucitos Grisel Cretino Los malditos bars El famoso gato Ningún cretino Y si no me despreciaras La organización Sería mi cariño Inquebrantables San José Luis Amor Elizabeth Amor Inquebrantables Apreciadas Amor Inquebrantables Meregris 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 Siempre bandama Me encargo de los venezolanos Bandas La Cumbia Allá en Cali Barranquilla Los malditos monjes Para la manga y para ahí Xochicelsa Casuquilla Flaca Avelacha Maco El eco Josli Siempre me mandaba el corazón El famoso colombiano Magandamazo María Avela Fon 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 Michelada La Bruja Semunicino Fantasma Inseparables Jipis Pelucha Negra San Isidro Tierno Nego Aguacinco Mandamazo El Guane Publicidades Pepe Porque con rencor Cune de Monofagia Ciudad de Nueva York Cretino Porque con rencor Me miras Si no soy ningún Cretino Y si no me despreciaras Hermano Fantasma Y si no Y uno de Momosa No, no Mejor sería mi Talla Caer Y si Pita apreciaras Richard No sería un Ex-Eslaciana 5 Dime por qué me engañas Verde, blanco y rojo Yo no soy Dolores de mi bandera Tureños 13 Aquí donde quieras Niños churubes Chicos fersa Martín La Mapa Sur 13 Malvite como los yocas Pelucas Chicos fantásticos San Francisco Que un enemigo a Canerico Su pecaña y ovales Mandamazo Porque con rencor Me miras Si no soy ningún Cretino Que vuelva a Maza Churro Rencor me mira Su amor La linda es nati Ningún cretino Pudan a la libertad Me despreciaras Chilango Mejor sería mi cari Su amor mini Y si no me desprecias Pudan a la libertad F mamá F mamá F mamá F mamá Dispue No sería un peregrino Dime por qué me engañas Si yo no soy mezkino Si mi vida apreciaras Chamangos Lunitas, Dancitos Lando, Mamadito, Javi Calderón, Jodovía, Luchas Donas, toda la banda encanta, La Habana de las dos, dos, el Padrino Axel, Ponglecingo, Banda Mazo, inseparables, peluches de tierna, puti y sanicino. República Sonidera TV El gato ya en la cana, el gato ya en la cana, Anacuna ya en la cana.